El espíritu crítico que nos han inculcado durante estos años debe continuar presente el resto de nuestra carrera profesional, así como lo ha hecho la ilusión con la que comenzamos. Queramos o no, al final todo se acaba. Por mucho que me gustase que llegara este día, nunca pensé que cuatro años pasarían tan rápido. En alguna definición encontramos que quizás esta sea la profesión más placentera, pues cada día te devuelve tantas sonrisas como entregas. Aunque todo lo que nos espera no será bonito, coger aire, prepararos, va a ser duro, pero como siempre hacemos los enfermeros, nos adaptaremos a los nuevos sitios y seremos capaces de afrontar todo lo que nos depare el futuro. Como consejo decirles que esto es lo más importante, las personas. En su trabajo diario, siempre que pongan por delante al paciente, nunca se equivocarán. Esta orientación al paciente tiene que ejercerse con profesionalidad y con rigor científico, pero sobre todo con humanidad. Estad tranquilos y disfrutar, ya que tenéis garantías suficientes para ejercer esta bonita profesión. Recordad que también os habéis formado como personas, que los principios y la ética están por encima del mal llamado, a veces, éxito profesional. No os deshumanicéis. Tened presente siempre vuestro horizonte y luchad por él. Os vamos a echar muchísimo de menos, pero no es un adiós, es un hasta pronto. No olvidéis nunca que sois esa segunda familia. Mil gracias por haber hecho de esta experiencia algo inolvidable. Desde hoy, enhorabuena a todos los nuevos fisioterapeutas. Vos allez beaucoup nos manquer. Ce n'est pas un adiós, mais c'est seulement un au revoir. Parce que n'oubliez jamais que vous êtes notre deuxième famille. Et que nous ne vous remercierons jamais assez pour avoir fait de cette aventure quelque chose d'inoubliable. A partir d'aujourd'hui, félicitations al nuevo kiné. Sous-titrage Société Radio-Canada